Hola amigos, bienvenidos al canal de Lenilla Cocinilla. Hoy vamos a preparar dos salsas, la salsa barbacoa y la salsa agridulce con la que solimos acompañar los platos de comida china. Vamos a mirar los ingredientes. Vamos a necesitar un bote de ketchup o de salsa de tomate, 50 gramos de cebolla o un trozo de cebolla cabezona o cebolla de la redonda, finamente picada, o sea muy finita, aunque luego la vamos a pasar por la batidora, por la trituradora, pero que sea fina. Vamos a poner zumo de medio limón, dos cucharadas o 50 gramos de miel, otros 50 gramos de azúcar moreno y especias varias como pimentón dulce, pimentón ahumado, cebolla en polvo, ajo en polvo, orégano, menta, lo que tengamos a mano. La menta se echa un poquito menos porque como tiene un sabor más fuerte y una poquita pimienta molida, entonces todo esto se junta y luego se pone la salsa. Bueno, entonces todavía no se va a poner, no se enciende el fuego, simplemente vamos a poner aquí todos los ingredientes, se ponen todos juntos y luego al final entonces ya se mezcla, pero se deja que cuando empiece a echar el primer hervor se apaga y luego lo vamos a triturar para que la cebolla y las especias no se sienta mucho el sabor. Bueno, hemos puesto todo el ketchup o la salsa de tomate, entonces vamos a agregar la cebolla que está finamente partida, lo más fino posible, aunque luego se triture. Vamos a poner el zumo de medio limón, también pondremos los 50 gramos de azúcar moreno y los 50 gramos de miel. A ver, si ponemos la cucharada así, que no sea muy colmada, entonces serían 3 de estas. 3 cucharadas de estas y si las ponemos llenas, solamente 2. 1, 2 y 3 y luego ponemos 2 de miel. Como estas se quedan más llenas, entonces solamente vamos a poner 2 de ellas. Aquí tenemos todos estos ingredientes. Vamos a mezclarlos y por último vamos a poner todas las especias. Vamos a empezar así y luego le vamos a hacer con la varilla para que las especias se queden mejor integradas. Esta salsa se queda muy muy buena y nos vale para hacer unos rollitos de ternera. Esa receta la tengo aquí también, luego les dejaré el enlace, que son unos rollitos con ternera y salsa barbacoa. Se puede poner como base de pizza, si queremos hacer unas alitas de pollo, también le podemos poner la salsa o simplemente para comerla con unos nachos, que también se queda muy muy buena. Tenemos las especias aquí juntas, pero las vamos a mezclar bien y vamos a que no queden grumos del pimentón dulce ni del ahumado, porque entonces cuando se hagan contacto con la salsa y eso se va a quedar muy grumoso. Entonces no, lo vamos a triturar bien así con la cuchara. Y se lo vamos a poner. Bueno, una vez que hemos hecho eso, entonces ya los ponemos en el caso. Vamos a mezclar muy bien. Todo tiene que quedar bien bien mezclado. Y entonces le vamos a encender el fuego, pero a fuego medio. No necesita hervir, ni tampoco que se vaya calentando poco a poco. Para que así vaya todo se va integrando. No queremos que la cebolla se quede cocinada ni nada. Bueno, si no quieren poner la cebolla, pero es que esa le da un sabor especial. Por eso yo le pongo poquita y por eso luego lo trituro, para que no se le sientan los trozos de cebolla. Bueno, ahora vamos a encender el fuego. Yo tengo una vitrocerámica, le voy a poner en velocidad 5. Y lo voy a dejar un ratico y cuando de pronto empiece a hacer su primer punto de ebullición, entonces inmediatamente se apaga. Se tritura y se puede guardar en un bote de cristal en el frigorífico. Y dura un montón de tiempo, porque como lleva azúcar, el azúcar le sirve de conservante. Bueno, esto ya está empezando a dar su primer hervor. Hay que llevarse cuidado porque como es tomate, el tomate salta. No solo que nos podamos quemar, sino que lo manchamos absolutamente todo de tomate. Entonces llevarse cuidado. Me voy a quemarse con él. ¿Ven? Ya está echando sus, está haciendo sus primeros chup chup. Lo dejamos un momentico y lo apagamos. Hay que tener un poco de paciencia porque pues como es a temperatura media y lo que queremos es que se caliente, no que hierva. Vamos mezclando. Bueno, la vamos a triturar y se queda lista. Bueno, aquí tenemos nuestra salsa barbacoa. La metemos en... Ahora vemos que está un poco caliente porque la hemos puesto, pero se deja que se enfríe y se puede meter a la nevera, se tapa y se puede conservar ahí bastantes días. Y para la salsa agridulce, la salsa china, entonces vamos a utilizar 100 gramos de azúcar blanca, que vendrían siendo unas 6 cucharadas, 250 mililitros de agua. Podemos utilizar... Se utiliza vinagre de arroz, pero como no tenemos vinagre de arroz, pues vamos a utilizar vinagre de manzana, que hemos puesto 6 cucharadas. Vamos a utilizar 4 cucharadas de ketchup o de salsa de tomate. Vamos a echarle una pizquita de sal y también vamos a utilizar 2 cucharadas de maicena, que esas se van a disolver en 5 cucharadas de agua. Todo eso frío porque ya saben que la maicena si se pone en caliente, pues se hace espesa, entonces vamos a ello. Bueno, esta salsa se hace muy muy rápida, entonces vamos sin encender el fuego, vamos a poner el agua, los 250 mililitros de agua, vamos a poner los 100 gramos de azúcar, el vinagre, las 6 cucharadas de vinagre, 4 cucharadas de salsa de tomate o ketchup. Esto es lo que le hace que le cede el color, el rojito. Ya tenemos el ketchup, ahora le ponemos una pizquita de sal y vamos a disolver la maicena con el agua, entonces esto lo vamos a mezclar muy bien. Vamos a preferiblemente hacerlo con unas varillas para que todo se haga homogéneo, todo se quede bien. Esto todavía apagado. Una vez que la tenemos así, entonces hacemos lo de la maicena. Aquí tenemos la maicena que está en el vaso. Tiene que ser en frío. Y esta mezcla la vamos a poner también en la salsa. Bueno, entonces mezclamos y vamos a encender el fuego. Y vamos a estar dando vueltas. Se ha puesto así blanco por la maicena. Pero luego cuando empieza a espesar, cambia un poco de color. De todas maneras, si la queremos que se quede un poco más de color rojo, pues le ponemos un par de cucharadas más de salsa de tomate o de ketchup. Esto tampoco hay que dejarlo hervir mucho. Simplemente que empiece a dar un hervor e inmediatamente se apaga. Y también se puede guardar en un bote de cristal en el frigorífico. Y esto para acompañar unos rollitos de primavera, un arroz tres delicias, que las recetas también las tengo en el blog, que luego les dejaré el enlace para que puedan entrar en hichas. Y estas salsas se hacen muy rápidas. Las podemos hacer un día y tenerlas ahí en la nevera y cuando nos apetezca, pues simplemente es preparar los platos. Bueno, ahora ya está empezando. Mirad, está cogiendo hervor. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a espesar. Que la queremos más roja porque nos parece que está un poco blanca. Pues le ponemos un poquito más de ketchup. Nada, un churrito. Listo. Si de pronto la sienten un poco ácida porque no les gusta tanto el sabor al vinagre, pues se le puede poner un poquito más de azúcar. Pero para mi gusto está bien así. Para acompañar unos rollitos de primavera o echarle al arroz, está muy, muy buena. Esto ya le queda nada. Un par de minuticos y listo. Nuestra rica salsa agridulce china. En unos pocos minutos. Bueno, entonces hemos preparado la salsa barbacoa y la salsa china agridulce. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi receta. No olvidar suscribirse al canal de Linilla Cocinilla, darle me gusta, visitar mi blog, mi página de Facebook, de Instagram. ¡Hasta la próxima!